Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy HK y Meri. Bueno, yo estoy con un nuevo vídeo en el cual vamos a analizar las 12 imágenes que el otro día desveló Rockstar. Y bueno, el título de esas imágenes es de Fast Life. Y bueno, pues vamos a comenzar por esta imagen que estáis viendo ahora mismo en vuestras pantallas, en el cual vemos un sabre turbo, ¿vale? Que está totalmente tuneado, como veis, han modificado todo. Y bueno, pues se ve, la verdad, impresionante. O sea, ya me imagino yo coger mismo un Infernus y tunearlo a tope y ir por la ciudad de Los Santos ahí. Súper rápido. Y bueno, pues este coche, bueno, parece que está enterando a Los Santos según el cartel y bueno, según la carretera, porque una carretera así, pues, no sé, el cartel ese parece un cartel general de los que entras a la ciudad. Y pues supongo que estará entrando a Los Santos. Y bueno, vamos a pasar con la siguiente imagen que estamos viendo aquí un Shamal, ¿vale? Que está, pues, suburblando la ciudad de Los Santos, ¿vale? Y ya habréis visto muchas imágenes de distintos aviones, avionetas, etcétera, que sobrevuelan la ciudad. Así que, poco que decir. Podremos conducir un Shamal. Y ya está. Y bueno, en la siguiente imagen vemos a Trevor aquí, súper feliz, en un puticlub. Y bueno, después nos podemos ver a dos señoritas, ¿vale? Que, si os acordáis en el GTA IV de Barazos y Tony cuando entramos a un puticlub, pues, tenían el pelo corto, como un casco. Y cosa que aquí no, aquí vemos que tienen el pelo largo y, a lo mejor, distintos tipos de pelo, no se sabe. Y bueno, ¿qué más podemos ver? Vemos ahí que lleva la camisa, la camiseta. Que, digamos, que si habéis jugado al BC City, o sea, al BC City, pues, es un grupo de música, una banda, que se llama, como veis ahí, Love Fist. Ya se escuchaba en el GTA IV de Barazos y, bueno, como podéis fijaros ahora mismo en la cara, que está aumentada de Trevor. Veis que tiene así como heridas en la cara, así, digamos que, se ve que si te chocas con la moto, con el coche, o mismo, salís de una misión y entras ahí, pues, se te quedan en el rostro, la cara, te se quedan las marcas ahí faciales de las heridas. Así que es muy, muy realístico y, yo creo que con el tiempo se quitarán, se quedarán todo el tiempo, o no sé si esto será una misión o no. Y, bueno, de esta imagen, poco más que deciros. Pasamos a la siguiente y vemos un Cargobob, ¿vale?, o el Leviathan, que, digamos, que es como un helicóptero de estos de los marines o de la armada. Y, al fondo, podemos ver un Buzzard, que es como el que ha salido, bueno, como el que sale en GTA IV, en el de Baratok y Tony. Y, bueno, pues, si os fijáis en el Leviathan, está conduciéndolo el Trevor. Y, en el otro, pues, no tengo ya ni idea, no se puede hacer más zoom. Pero, bueno, sabemos que en el Leviathan, está Trevor y, como ya sabéis, Trevor y la aviación, pues, tienen mucho feeling. Y, bueno, pasamos a la siguiente imagen y podemos ver aquí a Franklin en la super casa de lujo, con las palmeras atrás, ni que fuese esto, bueno, a lo mejor es Vinewood, para la zona de Vinewood. Y ahí vamos a Chop, su querida mascota, vamos, que siempre están juntos. Y, bueno, esta casa yo, no sé si será de Franklin o si será alguna de las propiedades que se puedan comprar aparte. O si es la casa de Michael, porque, vamos, ahora mismo que me estoy fijando, si os fijáis en la parte del fondo, en la mano derecha, en el lado que está Chop, no, en el otro, se ve ahí como, digamos, una cocina americana y es como la que sale en el tráiler, que sale la hija de Michael y, bueno, de la familia. No sé si es esta misma, pero, bueno, digamos que a lo mejor es la casa de Michael, yo creo que sí, y será alguna misión, etc. Y, bueno, pasamos a la siguiente imagen, que sale Michael, aquí, con un efecto impresionante, yo creo que este será el efecto del bullet eye, o sea, del bullet eye mania. Sí, bueno, el de el ojo de águila, que es la habilidad especial que tiene Michael, de que cuando estás apuntando a un tío, pues, se para la cámara y se ve que estos son los efectos que tienen, así, muy polidos, y un toque azul, no sé, que queda muy chulo, habrá que probarlo. Bueno, aquí tenemos a Trevor, en una quad, cómo no, huyendo de la policía. Qué raro, ¿no? La verdad que, vamos a, yo creo que va a ser un personaje de los que más vamos a tener que estar siempre huyendo a la policía. Pero, bueno, es el caso, vemos aquí lo bien que está hecho el quad, si nos fijamos un poco más en el suelo, el efecto que tiene cuando se levanta la arena, las ruedas pasando, cómo se están hechas las ruedas, es súper, no sé, muy, como muy original, o sea, muy realístico. Salta por ahí la arena, los trozos de hierba, todo eso. Bueno, aquí tenemos el Dignity, ¿vale? Que es una especie de barco, un yate así muy lujoso, y, bueno, pues, no se sabe si va a ser uno de los barcos que podemos comprar, o que estará por ahí por el mar, no podemos robar a alguien, o es como el de, si es de alguna misión, como el GTA IV, el de Barat of Weettoni, en el cual tenemos que destruir con el Buzzard un yate de estos, de los lujosos. Y, bueno, vemos ahí a un tío a la izquierda, con el traje de buzo, que está subiendo. Así que, supongo que esto será una misión, una cinemática o algo. ¿Y quién será el buzo? No sé si será Michael o será Trevor, no se ve muy bien, pero bueno. Bueno, la siguiente imagen, vemos aquí la lancha, la Tropico, que ya la hemos visto en algunas otras screenshots, y, bueno, como veis, está pilotando la Michael, y, bueno, ¿qué más hay que deciros de esta? Hemos visto ya muchas, el agua es súper realístico, vemos al fondo otra lancha, y un pequeño poblado con montaña alrededor, que supongo que es la parte norte, según el mapa que ha sacado, pero, pues, al otro lado, y supongo, pues, nada, que estará ahí, o sea, una misión o algo, no se sabe. Bueno, la siguiente imagen, vemos aquí el puente, que ha salido ya muchas veces en distintas screenshots, pero esta vez, vemos aquí que hay varios patrullas, también hay un helicóptero de policía, bueno, son todos policías, y hubo un tío tirándose del puente, que se supone que está huyendo, bueno, está huyendo, ¿y quién es? Pues es nada más y nada menos que Franklin, que está huyendo a la policía, pues, de una manera así muy... muy suya, por decir así, ya sabéis que él, pues, hace lo que sea para salir, y lleva el paracaídas, y, pues, se supone que antes de caer al río, o no sé si habrá río, o si habrá montaña, pues, eso lo abrirá, y, bueno, vamos con esta super imagen de Franklin subida en una moto, ¿vale?, es una Batty 800 Custom, y, bueno, ¿qué vemos de aquí?, pues, vemos el casco tuneado con una escurra, bueno, una calavera, al fondo vemos los edificios, que digamos que es por la zona donde supongo que vive Michael, perdón, que vive Franklin, y, bueno, en la moto podemos ver un logotipo de Sprite, ¿vale?, que es una compañía de bebidas estilo Coca-Cola, eh, Sprite, no, perdón, Sprunk, Sprite es la original, Sprunk es la ficticia, la del juego, y, bueno, pues, ahí vemos que hace publicidad, y luego vemos al otro lado un número, y es el 83, los otros diréis, ¿no?, los 103, pues, yo que me alegro, pues, si os acordáis, en el 3D que salió hace poco, el explicativo, bueno, lo que sacaron del gameplay del GTA V, en una de las partes, cuando estaba haciendo Rappel, sale, digamos, el panel de habilidades, ¿vale?, de cada personaje, y salía Michael, Franklin y Trevor, bueno, ahora los dejaré en la pantalla, a lo que me refiero, y abajo salía 83 días, o sea, digamos que ese es para desbloquear el mutijugador, entonces se supone que estas imágenes las hicieron el mismo día que hicieron el vídeo, o no sé, pero, no sé lo que quiera decir, un mensaje subliminal, o no tengo ni idea, ya vosotros me dios en los comentarios, y bueno, por último, vemos a Michael aquí, pues, tomando el sol, con sus gafas, el reflejo ahí del sol en la gafa, vemos ahí que está con un puro, que está así como muy de sport, ahí tranquilamente relajado, vamos, que está viviendo la buena vida, ¿no?, como dice el título de Fast Life, y bueno, pues, veis que lleva unos auriculares en los oídos, y esto, ¿qué quiere decir?, pues, yo, por lo que he leído hace poco, ha habido rumores de que, a lo mejor, puede ser que puedas escuchar música, mientras vas caminando por la ciudad, en vez de ir en coche y moto, pues, si te enciendes, yo qué sé, el iFruit, lo enciendes, y a lo mejor puedes elegir la emisora y escucharla, yo creo que sí que será eso, lo que dice mucha gente, así que no sé, a vosotros me diréis, y bueno, pues, qué más que deciros, esto ha sido, el análisis que he podido hacer, lo podría haber hecho un poco más a fondo, sí, pero no sé, digamos así, lo más clarito, ¿no? Así que nada, espero que os haya gustado, si se oye mal, lo siento, es el micro que tengo, no puedo de momento comprarme otro, pero bueno, espero que os haya gustado, que la habráis podido escuchar bien, o más o menos, y cualquier duda que tengáis, me la dejáis en los comentarios, y yo os la responderé. Así que nada, un saludo, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.